Se celebra el Día Mundial de la Lógica. Se conmemora en esta fecha el fallecimiento de Kurt Gödel, acaecido un 14 de enero de 1978, y el nacimiento de Alfred Tarski, acaecido un 14 de enero, pero de 1901. Ellos dos fueron dos de los más grandes exponentes de la lógica durante el siglo XX. Ahora bien, ustedes me preguntarán, y con cierta lógica, ¿qué cosa es la lógica? En primer lugar, tengo que decirles que la lógica forma parte de la filosofía desde sus inicios, y que además es una herramienta que utilizamos sin darnos cuenta en cada conversación a diario, y además es una herramienta fundamental, lo ha sido y lo será para el desarrollo de la matemática y para el desarrollo de la ciencia. Fue Aristóteles, el gran discípulo de Platón, quien en el siglo IV a.C. definió al ser humano como un animal racional. ¿Qué quiere decir que el ser humano razona? Quizás el pensar y el razonar sean cosas diferentes. El pensamiento tiene contenidos involuntarios, imágenes, recuerdos, memorias. Por el contrario, el razonamiento pretende encontrar reglas que son necesarias para llegar a una conclusión. Aristóteles quería encontrar reglas que les permitieran a los ciudadanos griegos distinguir entre un razonamiento válido y correcto y otro inválido e incorrecto. El principio de no contradicción y el principio de tercero excluido son fundamentales en la lógica aristotélica. El principio de no contradicción establece que ninguna proposición, es decir, ninguna oración, puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Y el principio de tercero excluido dice que toda proposición o bien es verdadera o bien es falsa. Sócrates es mortal o bien Sócrates no es mortal. Una de esas dos oraciones tiene que ser verdadera y la otra necesariamente falsa. En el centro de la lógica aristotélica aparece su concepción del silogismo. El silogismo es una forma de argumentación compuesta por dos premisas y una conclusión. Vamos a las premisas. Tenemos que todos los hombres son mortales. Y la otra premisa es que Sócrates es un hombre. Por lo tanto, la conclusión será, Sócrates es mortal. En virtud de este silogismo aristotélico, no tenemos que esperar la muerte de Sócrates para comprobar efectivamente que Sócrates es mortal. Como vemos, a partir de los razonamientos podemos tomar decisiones, podemos prever en cierto sentido qué es lo que sucederá en el futuro. Los razonamientos son entonces una guía de acción a la hora de poder tomar decisiones importantes. Durante siglos la lógica estuvo dominada por el silogismo aristotélico. En cierto sentido, podemos decir que Aristóteles tenía una visión bastante simple de lo que es un razonamiento. Pongamos por caso otro ejemplo. Aristóteles razonaría del siguiente modo. Todo A es B. Todo B es C. Por lo tanto, todo A es C. En el silogismo aristotélico, la conclusión se deduce de las premisas. Esta fue una brevísima introducción a la lógica, y en particular a la lógica aristotélica. Esto se iba a complejizar muchísimo con el paso del tiempo. Pero no sería lógico abordarlo hoy, aquí y ahora.